Recuperan un trailer lleno de motocicletas con valor de más de un millón de pesos. La noche de este jueves, elementos de la comisaría Tlaquepaque, luego de un operativo, encontraron en la Colonia Meridiano un trailer del cual contaba con reporte de robo. Este se habría hecho apenas el día de ayer por la noche, cuando el chofer fue despojado de este alrededor de las 10 de la noche. Fue por esto que al visualizar una caja de trailer con características similares, estacionado en la calle Luna de la colonia antes mencionada, hicieron la revisión de las placas y fue arrojado el reporte que contaba con menos de 24 horas. Al forzar la puerta de la caja para abrirla se dieron cuenta de que esta estaba llena de motocicletas de la marca Itálica, varias de ellas de modelo DM200, por lo que al informar a los dueños de la caja, refieren que tienen un valor de aproximadamente más de un millón y medio de pesos. Hablamos con el comandante de la policía de Tlaquepaque y esto fue lo que nos dijo. Sí, mire, tenemos un operativo constante en estas colonias donde hay diferentes empresas. Una de nuestras unidades, al estar realizando su recorrido, verifica una caja que se encuentra aquí estacionada. Al solicitar el estatus de las placas que porta la caja, resulta que tiene un reporte de robo, el cual se generó el día de hoy y nos manifiesta que el día de ayer, aproximadamente a las 22 horas, sobre la autopista que va de Guadalajara a Zapotlaneco, su chofer fue despojado del vehículo. Por lo que ya le informamos al Ministerio Público de la Federación, el cual ya nos está dando mando y conducción. La caja viene cargada de motocicletas con un monto aproximado de poco más de un millón y medio de pesos. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.